Una mujer está acusada de envenenar a un hombre poniendo spray matacucarachas en dos de sus bebidas según la oficina del sheriff del condado de Bolusia. Verónica Klein, de 29 años, fue arrestada el viernes por la mañana. De acuerdo con una declaración jurada de arresto, los agentes respondieron alrededor de las 4 y 30 am en una casa en la calle Wheeler, cuando la víctima llamó al 911 porque estaba vomitando después de beber dos bebidas con Klein. La víctima, que también comparte un hijo con Klein, dijo que lo llamó en el camino a casa desde el bar para pedirle que bebiera con ella cuando llegara a casa. Cuando llegó a casa, la víctima bebió dos copas antes de empezar a sentirse mal y comenzó a vomitar, dijeron los agentes. Klein dijo a los agentes que añadió matacucarachas a las bebidas según la declaración jurada. Se enfrenta a un cargo de envenenamiento con intención de matar o herir. Show me your hands, do it now. Show me your hands. Pocket. Put your hands up. Put your hands up. Do it now. Hands up. Put your hands up. Show me your hands. Walk towards me now. Walk towards me. Walk towards me. Stop. Stop. Stop right there. Get on your knees. Stay right there. Right here. Watcher. Watcher. Do not move. Do not move. You're good. You boy. Good soup, buddy. Good boy. That a good dog. Emergency traffic I talked to. Wait, I'll find out Batman. Good boy. Good dog. Good soup, buddy. Good boy. Good soup. Did he bite you anywhere? Um, this is my knee. Okay. All right. Yeah. Okay. Yeah, we'll grab it. Walk out there. Let's. Good boy. A da good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Come on. Good soup, buddy. Good boy. Good boy. Good boy. Good. 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 ¡Suscríbete al canal!